Ya sabemos que aún no es final de mes, pero la semana que entra ya tenemos el E3 encima y cuando viene el E3 todos los horarios cambian, todos los calendarios cambian entonces por eso decidimos adelantar un poquito esta sección de las noticias extrañas del mes Yo soy Trash y estas son las 5 noticias más extrañas de mayo Desde su inicio, Paladins ha sido un juego que ha sido criticado por su ligerísimo parecido a Overwatch Obviamente Hi-Rez Studios negó esto rápidamente, pero no hace falta ser un genio para voltear a ver que los monos son prácticamente idénticos ¿Un dude en armadura con un escudo gigante o un enano barbudo que pone torretas? No lo sé Rick, parece falso Sin embargo parece que se equivocaron cuando hicieron el anuncio de su juego móvil con una imagen con uno de sus personajes que está viendo hacia el horizonte a una ciudad llena de edificios altos Rápidamente los detectives de internet descubrieron que esta imagen era un poco... ¿Cuál un poco? Era totalmente idéntica a una pantalla de carga de un mapa de Overwatch Y pues sí, eso está chafísima, pero hay una explicación a todo esto Pues resulta que Hi-Rez contrató a un contratista Que contrató a su vez a un estudio terciario Entonces ahí hay un rollo raro de que nadie se puso de acuerdo Y pues uno de ellos dijo Pues voy a agarrar esta imagen y la... Horrible Lo cual la verdad pues es algo preocupante Porque uno espera que el estudio pues le eche ganas, ¿no? Y haga las cosas bien y no que esté contratando al que va a contratar al que va a contratar Para agarrar una imagen de internet que se encontró en algún punto Y pues la verdad eso sí está muy, muy feo Chafa, gacho, no hagan eso Y pues después de toda esta metida de pata Hi-Rez salió a decir que estaba muy arrepentido de haber hecho esto Y que pues cortó toda la relación laboral con este contratista Y dijeron al final que ellos mismos eran los que iban a hacer el arte Que iban a copiarlo Pero un poquito a Overwatch nada más como ellos ya lo saben hacer No iba a ser como un plagio ahí todo descarado Sino pues nada más si el cuate estaba gordito hacerlo un poquito menos gordito Ponerle unos lentes azules en lugar de rojos como ellos saben, ¿no? Entonces pues ya así fue como acabó este problema Recientemente Haruki Satomi, el presidente y CEO de Sega Nos habló del futuro de la bola azul que tal vez recuerdes como Sonic Satomi dijo que la misión de Sega es hacer que los juegos de Sonic tengan una mayor calidad Porque el señor cree que pueden llegar a competir con Mario Porque pues al parecer no ha jugado los últimos 10 años de juegos de Sonic Y el señor dice, pues sí, no, claro que podemos competir con Mario Porque esta es nuestra mascota, la mascota de Sega Y pues no sé qué otras cosas noventeras tenga el señor en la cabeza Pero pues parece que sí se saltó una muy buena parte de la historia del erizo azul Y mientras el presidente de Sega se está imaginando un futuro en el que Sonic va a dominar el mundo Nosotros nada más estamos como volteando a ver a qué hora va a dar la última patada Este pobre animalito azul que todos quisimos mucho Pero pues que en todos estos años la verdad le ha costado trabajo De repente ha tenido unos buenos títulos por ahí Pero nunca ha llegado ni siquiera a las rodillas de Mario La verdad hay que ser totalmente honestos Y aunque me esté viendo un furry por ahí Me esté aventando espinas de su traje que le hizo su mamá La verdad es que Sonic no ha tenido el poder y la fuerza que tuvo Mario Pero hay una luz al final del túnel Porque Sonic Mania nos dejó complacidos realmente a los que fuimos fans de Sonic ¿Por qué? Porque tenía el diseño hasta panzoncito que tenía Sonic en ese tiempo Con los pies grandotes Y pues es un side-scroller que tiene todo este feeling que tenía Sonic Y nos hacía sentir que estábamos corriendo a toda velocidad por un nivel Tratando de resolver cosas rápido mientras todo pasaba por todos lados Y esa es la verdadera esencia que queremos de vuelta con Sonic Y eso sí, si lo van a hacer así Pues tal vez Sonic tenga algún tipo de futuro Si respetan la esencia de Sonic como lo hicieron con Sonic Mania El problema aquí es que estamos hablando de una excepción muy grande Porque después de tantos años de fracasos Este juego que realmente sí capturó la esencia del juego Pues fue creado por casi casi fans que hackearon otros juegos Y fueron haciendo como sus niveles, sus diseños Las cosas que a ellos les gustaría ver Y Sega como que los agarró y les dijo Pues a ver, hagan algo y a ver cómo les sale Y pues resulta que eso fue lo que salió bien Entonces no fue que esto fuera un esfuerzo de Sega Por revivir la franquicia Sino que simplemente fueron los fans Los que sabían, los que realmente les gustaba del juego Los que hicieron a este nuevo Sonic Y que entonces vemos muy difícil que las declaraciones del presidente de Sega Salgan a la realidad Y que el erizo azul le llegue a los talones Al bigotudo y saltarín Mario Bros Que todos conocemos, amamos Y que ha tenido juegos buenos Bueno, desde que yo tengo uso de Memory Recientemente un diario mexicano reportó Que un gamer profesional puede ganar más que un profesionista ¿Dónde más iba a poder pasar esta nota? Que en este México tan surreal en el que vivimos Pues resulta que un diario publicó Que los jugadores profesionales en México Pueden ganar mucho más de lo que gana un profesionista Que pasó años y años estudiando en una universidad De acuerdo con un portavoz de Gamelta Que es una de las productoras de esports en México Un jugador profesional en México Puede hacer unos 20 mil a 30 mil pesos más o menos al mes Lo que para ustedes que no están en México Serían como mil, mil, 500 dólares Más o menos Digo, para que se den una idea más o menos De lo que estamos hablando Un profesionista que pasó 4 o 5 años estudiando Quemándose las pestañas con libros Entregas, calificaciones, maestros Borracheras en la noche Todo lo que implica estudiar en una universidad Cuando sale de la carrera más o menos gana unos casi 10 mil pesos aquí en México Lo que vendrían siendo como 500 dólares Más o menos estadounidenses Digo, también depende de la carrera que estudiaste Porque si estudiaste ingeniería o algo así Pues más o menos andarías ganando como unos 12 mil pesos O unos 600 dólares Pero bueno, el chiste es que Pues es mucho más lo que ganan los gamers O sea, si a veces hasta lo llegan a duplicar Lo que gana un profesionista Pero pues también hay que tener en cuenta Que hay muchos profesionistas en el país Y gamers profesionales que puedan tener esos ingresos Esa cantidad de dinero Pues ha de ver un puñado O sea, no son como que Ah, pues vas, juegas y ya ganas 20 mil pesos O sea, la verdad son pocos Y por eso es que ganan tanto Así que podemos concluir que ser un jugador profesional en México Es bastante difícil Por lo que no te alentamos a dejar la preparatoria Para volverte un jugador profesional de Fortnite O algo así Porque pues si no te sale tu carrera Vas a acabar diciendo estupideces En frente de una cámara como nosotros Ah, y otra cosa Tampoco es como que esta persona juegue jugos profesionales Y de repente ya tenga 60 años Y diga Ah, ya mi salario Y me voy a retirar Y pues no, para nada O sea, el promedio de vida de uno de estos jugadores Es más o menos hasta los 24 años Entonces ya cuando tienes 25 Si tienes una carrera, estudios y todo Pues es probable que ya no ganes 9 mil pesitos Sino que ya le estés entrando por ahí De los 16, 17, igual y hasta 20 Cuando un jugador profesional Pues ya no tiene la misma coordinación motriz El dedo igual y ya tiene reumas o alguna cosa Y pues ya no está percibiendo un salario Entonces por eso te decimos que mejor estudies Hagas las cosas bien Y no nada más digas Voy a jugar Fortnite Me voy a hacer millonario Y mira mamá O sea, no, no hagas eso Quédate en la escuela Si eres todo un friki O simplemente sigues todas las noticias de videojuegos Tal vez sepas que a mediados de mes Hubo algo conocido como el Holocausto Waifu ¿Y qué es el Holocausto Waifu? Pues resulta que Steam de repente Comenzó a mandar advertencias A todos los desarrolladores de juegos altamente sugestivos Con temáticas sexuales Hechas de dibujos animados Lo que tú conoces como monas chinas Y de esta manera Valve amenazó A toda una comunidad de personas Que disfrutan de ver dibujos animados Hacer cosas sugestivas Y pues es básicamente como medio soft porn Los que... Todo el mundo sabe que son las monas chinas Ya voy a dejar de describirlo Pero bueno, hay ciertos juegos Como los que desarrolla Loopy Soft o Honey Pop Que pues sí tienen cosas sugestivas Como ya lo dije Sí, de repente como que la monita se voltea muy sexy Y hace cosas así Pero pues no es nada realmente tan alarmante Como dijo Sam Gaben Y lo hizo ver como si en serio Estuviéramos viendo pornografía Con tentáculos y Monster Things No, nada de eso Y pues la verdad Algunos desarrolladores de Loopy Soft Han dicho que pues se han juntado con Valve Para hablar de sus juegos Y pues me imagino Cómo han de ser esas juntas Han de ser extremadamente raras Pero si lo ponemos en perspectiva Todo esto pues Sí es un poco de hipocresía Porque si estás viendo The Witcher Hay escenas realmente sexuales En The Witcher Donde las cosas ya igual Ya ni son hasta sugestivas Ya estás viendo a Geralt Con las piernas abiertas Allí en una bañera Y pues nadie dice nada No, es que es The Witcher Y las monas chinas Pues nada más son dibujitos Entonces la verdad Si hay un poquito de hipocresía Y un poquito de doble cara Y de doble moral Y la verdad pues Digo ¿Para qué hacer tantos rollos? Si las cosas no están siendo Total y absolutamente sexuales Y son total y absolutamente ofensivas Después de mucho ir y venir Pues llegaron los investigadores de internet Que habitan por todos los lugares recónditos del mundo Y descubrieron que a Valve Un grupo de derecha extrema Ya saben estas personas Que son políticamente correctas Y nada puede estar medio raro Que no les guste Y no se alinee con su punto de vista en la vida Pues luego puso a Valve Como si estuviera apoyando la explotación sexual Entonces pues Valve no tuvo de otra Que pues sacarse de onda Y tratar de cubrir su imagen Y por esto fue que mandaron este mensaje Pero esta historia tiene un final feliz Pues estos grupos de estos abogados De la libertad Pues fueron a presionar a Valve Y a decirle Oye no me quites estas cosas que me gustan Que aparte no están haciendo Absolutamente nada malo Y pues podemos asumir Porque no sabemos No hay una respuesta oficial De Lord Gabe Ni de Steve Ni nada Que dijeron Pues si la verdad No está pasando nada Y como que le dijeron a los desarrolladores Pues no se preocupen Olviden esa advertencia que les mandamos Entonces pues los juegos de monas chinas Siguen ahí Ya no te vas a tener que conformar Nada más con tu almohada de mona china Sino que vas a poder Seguir disfrutando de esos juegos Y moviendo el mouse de izquierda a derecha Rápidamente Como a ti te gusta Si eres un adictazo a Facebook como yo Tal vez estabas scrolleando Y de repente te diste cuenta Que en la esquina superior derecha Te salía un anuncio de escort gamers Que te prometían Sacarte de bronce En League of Legends Por ejemplo También obviamente Sacarte tu dinero Que era lo que querían Y otras cosas Que pues ya estaban ahí Implícitas También decían Que te iban a Ayudar en CSGO Que te podían ayudar en PUBG En Fortnite Y diferentes juegos Efectivamente amiguito Un servicio diseñado Específicamente para ti Un demográfico de hombres De 20 a 35 años Solteros Que pasan mucho tiempo En la computadora Y si esto te suena Como algo extrañísimo Y de otro mundo Pues no te saques tanto de onda Porque en Asia Si existen este tipo de servicios Desde hace mucho tiempo Y ayudan a las personas Que están muy muy solas Que en realidad Tienen hasta un problema Y que nada más Están pegados a la computadora Todo el día A tener compañía de personas Que comparten sus mismos intereses Y sus mismos gustos Y que pues solo pasa Que son del sexo contrario Y de hecho en Asia Este tipo de servicios No son de que alguien Vaya a tu casa Nada más Sino que hay hasta Cafés internet Donde tú puedes llevar A tu amiga Que acabas de contratar Aunque se oiga extraño Pero realmente es alguien Que nada más Te está acompañando a jugar Porque en Asia Pues el fenómeno De los cibercafés Es enorme Y hay gente que hasta Medio se queda a vivir ahí Incluso se han muerto De tanto jugar en un cibercafé Entonces si llevas a una chica Con la que estás platicando Igual y las cosas Pues no están tan enfermas Y pues estás realmente Conviviendo con alguien Y tienes como interacción humana Entonces no es algo tan gacho Como parece El problema es que Aquí si lo hicieron Medio gacho Aquí si la onda Estaba más enfocada En el aspecto físico De la chica Y como que si iba a tu casa Y como que te iba a sacar De bronce Y como que había Unas cosillas ahí Medio extrañas En fin Todo indica que en Latinoamérica Todavía no estamos listos Para este tipo de servicios Porque no sé Si es porque somos latinos Y tenemos la sangre caliente O no sé Pero todo como que Lo tomamos medio sexual Y nos vamos por ese lado Y pues la verdad Todo mundo pone el grito En el cielo Y le suena extraño Y pues tal vez Este servicio regrese En un futuro De una manera más organizada Más profesional Y no tan sexualosa De nada más Así como que date una gamer Y así es como llegamos Al final de este conteo Mayo resultó tener Bastantes noticias interesantes Y extrañas Pero nos gustaría Que ustedes nos pusieran En los comentarios Cuál para ustedes Fue la noticia más rara Y pacheca Nos gustaría que tal vez Nos dijeran que pasó Algo en Noruega O algo en Francia De lo que nosotros No nos enteramos Para poder tal vez Al final del año Hacer una recopilación De noticias raras Y dárselas a ustedes Lo importante Es que sigan checando Level Up Para la mejor información De videojuegos Yo soy el Trash Y este fue El último Top 5 del mes ¡Suscríbete al canal!